And that's the sound of sunshine coming down One, two, three, awesome Muy buenas tardes, sanateros, muy buenas tardes, sanateras Cinco minutos pasaron ya de la una del mediodía La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ronda los 22 grados, 23 grados Una humedad, un calor, un pegoteo, unas hojas Mirá, nena, si yo tengo así el culo, no quiero pensar como vos debés tener las tetas Porque es un infierno No se va el verano Adiós, Cami Metzorana, ¿cómo anda? Está bien, Vicky Puig, tengo que saludarla, se va, es mujer y la admiro Anyway, ¿a dónde voy con esto? Empecé a buscar en el arcón de los recuerdos Y encontró, dijo, ya estoy como Maradona, hablo de mí en tercera persona Y encontró un informe que había hecho hace muchos años Sobre la canción YMCA Que es la Asociación Cristiana de Jóvenes Corría el año 1977 Y el productor francés Jacques Morali, que había producido el disco, el álbum de música disco De una de las más grandes estrellas de la música europea, como era Dalida Estaba buscando escribir un nuevo éxito para los Village People Una banda que representaba los distintos caracteres de los personajes gays de la ciudad de Nueva York Nunca había ido Jacques Morali a New York Y en un momento dado se para frente a un edificio divino En la calle 23 Y dice, ¿qué es esto? Y era la Asociación Argentina de Jóvenes Entra y se da cuenta que hay unos gimnasios divinos Que hay unos dormitorios espectaculares Un olor a popper que no se aguantaba Una cosa, una realidad que nunca había visto en el mundo Y dijo, esto es una buena idea para escribir una canción de unión Escribió YMCA en 20 minutos Facturó cientos de millones de dólares Hizo la melodía, el coro, el esquema Y luego se la dio al cantante de los Village People Para que le ponga dos o tres palabritas Para que quede como una canción completa Parece que cuando escuchó el tema El cantante de los Village People Que lo odiaba a Jacques Morali Dijo, es la primera vez que escribís una cosa como Dios manda La canción optimista de Jacques Morali pasó 26 semanas En el top 2 de la lista de Billboard O sea, 26 semanas número 2 El tema fue tan famoso que Tato Bores Lo usó para su programa de televisión Aparecía al final del programa En patines bailando YMCA Un tema que a la Argentina todavía no había llegado Cuando los Village People visitan Buenos Aires Tato Bores dice Al primer programa que tienen que ir es al mío A lo que los Village People dijeron Ni en pedo No vamos a ir a ningún programa de televisión Que hizo Tato le levantó la canción del programa De cualquier manera, ya estaba hecho el éxito El problema que tuvieron fue con la Asociación Argentina de Jóvenes Que a toda costa quería cobrarles Por usar el nombre de la asociación Y tener regalías Lo que pasa que la canción ya se había hecho tan popular Y era tan exitosa Que hacía ver un submundo gay oscuro De gente que se iba a drogar Y a coger a un lugar que era espantoso por dentro Como era la Asociación Argentina de Jóvenes Como un lugar luminoso para toda la familia En el cual se podía entrenar Te podías quedar a dormir Imagínate que si un hotel en la ciudad de New York De tres estrellas Costaba 100 dólares Dormir una noche En una habitación compartida Con baño En la Asociación Argentina de Jóvenes Salía 10 Hoy más o menos debe mantenerse el precio Yo creo que la Asociación Argentina de Jóvenes Ya dejó de ser el cogedero que era Pero según las revistas SPIN La revista más importante de rock En el 2008 Es una declaración positiva Sobre los derechos humanos Y dejó a la Asociación Argentina Y a la Asociación Argentina de Actores Y va a decir A la Asociación Cristiana de Jóvenes Como uno de los lugares Donde albergarse Más importantes del mundo Gracias a esta canción Escrita en 1977 Hoy hay Asociaciones Cristianas de Jóvenes Asociación Argentina de Actores Eso mismo Hay Asociaciones de Cristianas de Jóvenes En todo el mundo Todo Gracias a un himno puto Y a la Asociación Argentina de Jóvenes Y a la Asociación Argentina de Jóvenes Asociación Argentina de Jóvenes Y a la Asociación Argentina de Jóvenes